Hola, saludo con mucho cariño y respeto al pueblo de México. Soy Ana Lilia Rivera, Rivera, senadora de la República, del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II. Hoy estamos a punto de iniciar una reunión de comisiones unidas con minería y desarrollo regional para votar el dictamen que nos llevará al Pleno en unos momentos a la discusión de la iniciativa de ley presentada por el presidente de México y aprobada ayer por la Cámara de Diputados para la nacionalización del litio. Lograr que este recurso mineral de vital importancia y estratégico en la economía de nuestro país sea utilizado para nuestro desarrollo, nuestro potencial económico y sobre todo para garantizar nuestra soberanía y nuestra riqueza en esta generación y en las que vienen. Yo los invito a que nos acompañen a esta sesión que va a dar inicio en unos minutos. Muchas gracias.